La defensa privada del imputado Santos Marvin Olivera manifestó que quedó con libertad provisional su defendido, teniendo como prueba fehaciente un video al momento de la captura. Ahorita queda con una libertad provisional. El Ministerio Público tiene cinco años para poder abrir la causa. Ahorita va con libertad, por ahora. Entonces vamos a ver qué sucede en el transcurso de estos cinco años. ¿Queda firmar? No, libertad provisional queda sin firmar. Nada más que la libertad no es definitiva. Tiene cinco años para poder, la Fiscalía, presentar cualquier medio de prueba en contra de él y poder abrir el caso. En este momento, pues, podemos decir que ya este caso prácticamente usted... Sí, está libre en este momento, solo que tiene que ir al centro penal a firmar lo que es el egreso, ya que va de salida y separa su casa. Con estos casos muchos que se observan, porque según nos dicen, le destruyeron la vivienda al momento que llegaron... Es que recuérdese que, miren, la policía al presentar los requerimientos en el juzgado, más narra que la agarraron en la calle. Cuando hay un video que ingresan a la vivienda, puede haber un PCM, pero es un allanamiento ilegal el que le hicieron. Entonces la prueba es un video que está circulando por las redes cuando ingresan a la vivienda de él y la policía narra que la agarraron en la calle. Entonces hay una seguridad absoluta de actuaciones al momento de mentir aquí en el juzgado. Sus familiares señalaron que nunca pensaron que esto les pudiese pasar a ellos. Nunca pensábamos que él iba a estar así, porque él trabaja de seguridad y nunca pensaba solamente trabajar. Somos de honrada, nunca hemos tenido problemas con nadie. ¿Cómo se informaban, amiga, que la Dipanjo ingresó hasta la vivienda? Sí, nunca. Nunca pensábamos que iba a pasar eso. No sé qué está pasando con la autoridad. ¿Estaban haciendo todo? No sé. ¿Será que no han estudiado muy bien? No sé, pero la verdad... Conocer de Dios también bastante. ¿Se ha perdido el amor? Se ha perdido el amor de Dios. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.